¿Hubo algún grado de preocupación cuando se conoció parte del texto del presupuesto 2017 con respecto a algunas obras muy esperadas para la ciudad, obras de saneamiento y demás, que en el monto total no figuraba dentro de los proyectos? ¿Algo se ha aclarado, pero hay tranquilidad al respecto? Bueno, yo lo dijo el gobernador, esta es la tercera vez que vengo a Río Negro en nueve meses de gestión y siempre planteé que una de las prioridades, sobre todo el área de saneamiento ambiental de nuestro gobierno era resolver el problema de Bariloche y lo vamos a cumplir. Ahora va a haber una audiencia pública y después, antes del fin de año, se va a lanzar la licitación y el año que viene tenemos que estar en plena construcción de las obras que le den una protección del medio ambiente a esta ciudad, una obra tan esperada que se va a hacer, que está en el presupuesto, yo le quiero dar tranquilidad a los barilochenses que esto se hace, que este es un compromiso del presidente y que es una obra esencial para nosotros. Ministro, hay preocupación también por el avance del gasoducto cordillerano y la subnofinalización. ¿Qué se puede decir al respecto, las promesas? ¿Sabe cuándo se va a terminar? Bueno, la verdad que el cronograma de la obra no lo conozco, no es de mi área, pero sí sé, y acá lo estuvimos hablando antes con el gobernador, que es también una obra priorizada por el gobierno nacional y se va a hacer. Sus declaraciones que en su momento realmente causaron mucho malestar en la Patagonia en general. Me gustaría saber si usted está arrepentido de eso. Yo ya lo aclaré a eso, eso fue un corte de una declaración que yo hice donde un gobernador me había dicho precisamente que por la no actualización de las tarifas, durante 10 años los precios en la Argentina aumentaron mil por ciento y muchas tarifas estuvieron congeladas. Y eso generó que en algunos lugares, no en todos, por supuesto, y sobre todo no en los que no tienen acceso a la red de gas natural. El 40% de los argentinos tiene que pagar mucho más que el resto por un tubo de gas, porque lamentablemente hay, de nuevo, 4 de cada 10 argentinos que no tienen acceso al tubo de gas y que lo cuidan mucho. Hay otros sectores, sobre todo yo me refería a algún hotel que alguna vez había ido, donde precisamente porque el gas no tenía el precio que esos establecimientos podían pagar, no se cuidaba el recurso. Y el recurso es muy importante. Yo creo que, como dice el Presidente permanentemente, todos tenemos un gran desafío en la Argentina. Primero, de no quedarnos sin energía. Porque la Argentina si seguía como estaba, se quedaba sin energía, sin gas precisamente, porque no había inversión. Y segundo, tenemos un compromiso medioambiental. En la medida en que todos podamos cuidar mejor la energía, vamos a vivir en un país mejor, en un mundo mejor. Y de hecho, las viviendas que estamos haciendo, las nuevas viviendas que estamos haciendo, tienen un cuidado del medioambiente. Tienen un cuidado del medioambiente. En el norte usamos la energía solar para calentar el agua, por ejemplo, de todas las viviendas. Acá vamos a tener un tratamiento especial para los cerramientos, para que puedan aprovecharse mejor el calor que se genera. Tenemos que tener un cuidado del medioambiente que en la Argentina hasta ahora no existía y creo que ese es un compromiso de todos nosotros. Gracias.